Bueno, señores Baiglán, Ángela Leyva, Jordi, Las Artes, Música, Maestro, ¡vamos! Gracias. Me gustó mucho, me gustó mucho la coreografía, me gustó mucho que esté la banda, que esté tu banda. Las ganas que vi, vi muchas ganas, vi que lo daban todo. Me encantó el grupo de bailarines que trajiste también para arengar, estuvieron todos súper. ¿Son amigos? Gracias a los chicos, son amigos, todos de Johnny. La verdad que fue muy divertido y me encantó. ¡Vamos, señores! ¡Y el voto en Cierna Piquín 8!